23 diputados, la totalidad de los que habían asistido al recinto legislativo, por fin lograron ponerse de acuerdo. Es más, hasta se sumó un punto de acuerdo entre el PRI y el PAN. La idea es solicitar al Instituto de la Función Pública que inicie una investigación formal contra funcionarios involucrados en la construcción de la supercarretera. Hacer un llamado a la Función Pública para que se investigue a los responsables de las irregularidades de la supercarretera Durango-Mazatlán. Y hablamos de sanción hasta cárcel si es necesario, porque hay posibles vicios ocultos, actos de corrupción que han generado que las bases de la supercarretera no sean las mejores para las condiciones óptimas de la supercarretera. Exhortar a Capufe para que de inmediato se atiendan una serie de hoyancos que estamos viendo en la supercarretera Durango-Mazatlán. Este es el kilómetro 100, kilómetro 89, son hoyancos que ponen en riesgo a los usuarios para que Capufe atienda de inmediato. Estos son tramos que requieren un mantenimiento correctivo de inmediato y que en esta semana buscaremos a las autoridades de Capufe directamente, pero ya está este punto de acuerdo para autoridades centrales. Y esto fue lo que dijo Juan Quiñones. Estamos conscientes de que cuando una obra se ejecuta con mala calidad o fuera de proyecto, sí hay responsabilidad para el constructor, pero también hay responsabilidad para la supervisión, en este caso para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no puede ser juez y parte. Entonces, en lugar de que fuera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pedimos que fuera la Secretaría de la Función Pública, donde estamos totalmente de acuerdo, un ente que esté fuera de la responsabilidad respectiva. ¿Por qué? Porque quien autoriza en un momento dado la cuestión del pago, la cuestión del aval de las obras ejecutadas, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, hay responsabilidad del constructor, pero hay responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.